miren chicas hoy les traigo unas mojarritas en el disco y pues yo aquí tengo cinco piezas de mojarras aquí tengo ya la harina preparada se le ponen el sazonador que ustedes gusten aquí ya está preparada con mis dos sazonadores que ya les he mostrado en en ocasiones anteriores uno de ellos es este y pues lo voy a acompañar con un puré de papa de caja ya tenía tiempo que no con no hacíamos de este caja pues ahora lo va a hacer aquí tengo la mantequilla y lo va a acompañar con gravy de champiñón y pues aquí tengo pimienta y sal de ajo para ahorita echarles a las mojarras con limón y empezar a sazonar aquí bien unas mojarras ah 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 a esta mojarra yo ya le agregué pimienta limón y sal y pues ya la voy a enharinar aquí enharinar empanizar como ustedes le quieran decir ah y pues esto es para que quede bien dorada y no se desbarate miren queda así aquí está otra ya lista y así le voy a ir haciendo con todos los pescados hasta que acabe ah y no y y y y y y y Gracias por ver el video. Y miren chicas, aquí ya tengo las mojarras ya enharinadas, ahí las voy a bajar un ratito para que se sazonen. Ustedes las pueden hacer en el sartén, pero como pues en esta ocasión mi esposo aquí está, pues lo vamos a hacer en el disco, pero en el sartén igual salen muy bien. Y pues yo voy a usar este aceite, no es el que uso comúnmente, pero como pues lo voy a gastar todo, pues compré esta marca. Y pues mientras voy a ir preparando el puré de papa. Para hacer el puré de papa yo voy a utilizar leche, mantequilla, agua y pues nada más. Si ustedes quieren echarle sal o poquito norte del pollo, cuadrito de pollo, pues pueden agregarle para que agarre un buen sabor el puré de papa. Y pues yo voy a usar esto y ahí les voy mostrando como lo hago. Chicas, y pues este paquitito de gravy es muy fácil de prepararte, no más que esté caliente el agua, agregas el sobrecito y es estarle meneando con el cenedor hasta que empiece a espesar. Ustedes lo van a ir viendo que se va espesando. Así pues así es los pesos que a mí me gusta que me queden. Y estos pedacitos que se ven aquí son pedacitos de champiñón. Y pues esto yo se lo pongo encima así al puré de papa y sabe muy bueno. A mis niñas les encanta, por eso es que hice hoy. Y pues aquí esto ya está listo. Ahora me voy a pasar acá a hacer el puré de papa y pues el agua ya va a empezar a hervir y le voy a agregar una taza de leche y la mantequilla. Chicas, yo le agregué la taza de leche y le agregué media barra de mantequilla. Y pues voy a estarle aquí meneando hasta que se reíta muy bien la mantequilla para agregarle el polvo del puré. Y pues como les digo, yo este puré de papa no lo hago muy seguido. Ahorita ya tenía tiempo que no lo hacía, pero a mi hija le gusta mucho. Casi siempre yo hago puré de papa, pero pues con la papa natural. Y pues ahorita sí lo voy a hacer así de polvo porque se nos antojó. Aquí vamos a esperar bien que se reíta la mantequilla. Pues aquí chicas ya se disurvió bien la mantequilla. Le voy a ir agregando pues el puré. Voy a agregar ese y le voy a empezar a maniar. Y va a ir espesando, solo va a ir espesando. Como pueden ver aquí ya va espesando. Yo creo que le voy a agregar otro poquitito. Pero muy poquito. Y ya con ese va a ser suficiente. Con ese yo creo que es suficiente. Y como vieron este puré es muy fácil de hacer y la verdad está muy rico. Yo no lo preparo muy seguido, pero sí es muy rico. Y miren aquí ya está más espesito. Ya le apagué a la mecha también. Y pues ahorita que se va enfriendo se va espesando más. Y pues aquí el puré de papa ya está listo. Y ya está listo. Y ya está listo. Pues aquí ya nada más están dorando los pescados y pues aquí está el cocinero es el que los está cuidando, que no se la van a quemar porque tienen que salir bien si chicas y como pudieron ver pues mi esposo está cuidando ahí las mojarritas para que no se van a quemar, que queden bien doradas y aquí el puré de papa ya está, quedó muy rico, si le agregué medio cuadrito pollo y pues miren qué rico quedó, voy a picar poquita lechuga con tomate y aguacate para también acompañarlo con ese, y pues así van quedando y ya hemos pescado, bien doradito, es bien rico este pescado ya lo sacamos porque ya está bien doradito, y pues eso yo creo que ya no no lo sacamos, ¿verdad? ya lo sacamos aquí, si quieres ponlo aquí si quieres ponlo aquí y pues como pueden ver chicas yo voy a ocupar toda esta lechuga primero la voy a picar y luego ya la voy a lavar muy bien, que viene siendo un poquito menos de la mitad pero si no la vamos a terminar y pues esta va a ser la cantidad de lechuga que yo voy a usar y pues la voy a picar pues aquí yo ya tengo la lechuga ya está muy limpiecita, el tomate ya está picado, también está muy limpio y aquí tengo yo el aguacate así, así lo puse porque pues cada quien puede agarrar en tiritas y pues así es que yo lo partí y pues aquí ya está listo esto, ya nada más que estén las mojarras y pues ya para comer y pues aquí están ya listas las mojarras chicas y pues aquí está el... la ensalada y pues sí chicas así es como quedó este platillo, ahí está su mojarra con su lechuguita, tomate y aguacate su puré papa con su gravy y aquí tengo poquita salsa de árbol que ya tenía hecha y pues así quedó este platillo etc no o o o o o ¡Gracias!